Pero antes de irnos al Estado Zulia, nos vamos de inmediato con información que se genera a esta hora desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante. Agradecemos por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional del PSU. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos desde aquí, desde la reunión semanal de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido de nuestro comandante Chávez, del compañero presidente Nicolás Maduro y del pueblo todo, el pueblo revolucionario. Hemos estado revisando detalles de lo ocurrido durante la semana anterior, especialmente o específicamente sobre el tema de los resultados de la renovación de todos los equipos políticos, políticos o la jefatura de los equipos políticos de las comunidades, equipos políticos que se suman ya a la jefatura y equipos políticos de las calles de Venezuela. Vamos a lo que se llama lindo y bello, sin temor a equivocarnos, un hermoso proceso. Gracias. Gracias. Dijera en Varina, calidad. Calidad. Mientras tanto voy a hacer aquí un balance para que ustedes vean cómo van los números. Primero, nosotros tenemos nuestros tiempos, nuestro trabajo detallado y de las calles nosotros podemos decir que tenemos un aproximado del 55% de los jefes y jefas de calle, un poquito más, un poquito menos, han sido renovados en sus funciones. El 45% de esa jefatura corresponde a nuevos liderazgos. Esto es extraordinario, de verdad. Mis felicitaciones, nuestras felicitaciones, pues a estos compañeros y compañeras que asumen, ya están en funciones. Un dato importante, se cumplió, se cumplieron los pronósticos y ya para nosotros esto no es sorpresa. El 79% de las personas electas corresponde a quienes, a mujeres. Y el 21% corresponde a hombres. Las mujeres de Venezuela tomaron el control de las calles de nuestro país. Tenemos el 22% son menores de 30 años quienes están asumiendo las jefaturas de calle y el 78% mayores de 30 años. En total, nosotros podemos decir que hasta ahora tenemos 54,71% de los jefes de calle fueron ratificados para un total de 144.128 y 119.300 son nuevos o nuevas en el ejercicio de sus funciones. Esto significa, pues, que ahí va la renovación de nuestro partido y quienes fueron reelectos, felicitaciones y a seguir trabajando. Se les hizo reconocimiento por todo el trabajo que ellos han venido haciendo. Para esta semana, tenemos la elección de los jefes y jefas de VCH con un equipo que va a estar con ellos trabajando. Son 10 personas que vamos a elegir. Quien quede con la mayor cantidad de votos será el jefe o jefa de la VCH. El día miércoles vamos a dar una rueda de prensa, igual que lo hemos venido haciendo en esta semana para orientar y dar los últimos detalles sobre lo que debe hacerse durante la semana para llegar al día sábado, como uno puede decir, listo para la batalla. Listo para la batalla. Esto tiene una connotación distinta. Calles, sector ahí mismo, pues, la comunidad es un poco mayor. Cada comunidad tiene, en teoría, hasta seis calles. Es el promedio que tenemos nosotros por cada comunidad. Ahora, de la comunidad, vamos nosotros a cada VCH. La gente, para votar de la calle a la comunidad, tuvo que trasladarse. Ahora la VCH va a tener también que trasladarse. Por eso, el tiempo para la votación va a ser un poco mayor. De todas maneras, esos detalles los vamos a dar nosotros el día miércoles. Cada VCH tiene, en teoría, tres comunidades. Puede tener cuatro, puede tener dos, pero el promedio está alrededor de tres comunidades. Tres coma tres comunidades. Entonces, ahí vamos nosotros sumando. Ahí vamos nosotros chequeando. Le vamos a dar más tiempo para que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Los detalles, repito, los daremos nosotros el día miércoles, en la rueda de prensa. Fíjense que nosotros a este momento podemos hablar... Nosotros a este momento podemos hablar que tenemos ya de las 46.809 calles, 45.125 registradas, comunidades, 46.809 comunidades, tenemos ya 45.125. Para el 96% de todas las comunidades de Venezuela ya está registrado su equipo de dirección, jefe o jefa de comunidad, más el equipo que lo acompañará, o la compañera en el ejercicio de sus funciones. Y ha ocurrido lo lógico. Hemos ido aprendiendo. Un proceso va enseñando al otro. Un proceso va enseñando al otro. Vimos manifestaciones muy bonitas, pancartas. La creatividad de nuestro pueblo es extraordinaria. Adornaron y pusieron al centro los sitios de votación de acuerdo a lo que la comunidad dijo, lo que ellos dijeron, pero además le dieron el toque personal, es el toque chavista de alegría, es el toque chavista de optimismo y que a nosotros nada ni nadie nos va a perturbar en la decisión que hemos tomado, la renovación de las bases del partido. Debemos decir autocríticamente porque nosotros siempre lo asumimos, hemos estado revisando cada estado, un inconveniente por allá, uno en un lugar, ya tomamos las medidas, las medidas, he asignado a la compañera jefa enlace estadal para que se revise todo el proceso en el sitio donde hubo el problema. No vamos a permitirlo. No vamos a permitirlo. Nadie que sienta que porque fue alcalde, porque fue gobernador, porque fue diputado o es, tiene la fuerza o es funcionario de un ministerio para ir a interferir en la voluntad del pueblo. No, no, eso no lo vamos a permitir. Está absolutamente prohibido. Nadie ha escuchado al presidente Nicolás Maduro, voten por este jefe de calle. Nadie ha escuchado a alguien de aquí de esta dirección nacional, voten por tal o cual es jefe de calle o de comunidad, para que alguien pueda ir allá a empañar un proceso tan hermoso como este. Hubo un hecho en particular. Lo reconocemos y tomamos las acciones necesarias para evitar que eso se repita. Vamos a las VCH. La VCH es el centro, centro de votación, una fuerza. Es un proceso distinto, ¿eh? Tiene otra dinámica. Tiene otra dinámica. Tiene los mismos principios. El principio fundamental es que no hay línea. O sea, el principio fundamental no hay línea. La línea es que no hay línea. No hay presiones de ninguna naturaleza. Inclusive estamos dando el día viernes esta vez para... Bueno, eso lo tengo que decir el miércoles, no voy a adelantarme. Bueno, pero las reglas son las mismas, pues. Las reglas son las mismas. Y qué bonito ha resultado el proceso de propulsores, de calles y de comunidades. Y no tenemos duda que el proceso de la VCH será de un lucimiento absoluto y total. Y ustedes saben, esto sí lo puedo adelantar, ¿verdad? Porque ya lo anunciamos. Así como para las comunidades se hizo una pancarta, para las VCH debe haber un mural. Un mural que invite, convoque con los signos y símbolos de nuestro partido para recordar este momento donde estamos nosotros haciendo un ejercicio de democracia real participativa y protagónica. Democracia revolucionaria, como dice nuestro comandante Hugo Chávez. Esta semana, además, tuvimos nosotros reunión, luego de salir de aquí, reunión con el compañero presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional. Fue una reunión del partido y del gobierno, de los vicepresidentes del partido, del gobierno con el buro político. También hubo el Consejo Nacional de Economía Productiva. Hubo una hermosa jornada de innovación e investigación allá en el IBI, junto al compañero presidente. Hubo reunión con el primer viceprimer ministro y nuestro ministro de Economía de Cuba, que estuvo aquí en Venezuela. Lamentablemente, pues, nos dejaron dos venezolanos extraordinarios, Fruto Vivas y Mario Zanoja, a sus familiares. Nuestro cariño y nuestro respeto. Y una noticia que resalta es que ya vino a Venezuela el embajador designado por el presidente Petro, para que sea embajador de Colombia en Venezuela. Y ya nuestro embajador, Frévis Plasencia, designado por el presidente Nicolás Maduro, está en Colombia. Y eso habla de que ya un principio fundamental, tener un representante diplomático en ambos países, ya está resuelto. Presentar las cartas credenciales y, bueno, y cada quien asumir las funciones y las responsabilidades y las misiones que los presidentes tengan a bien encomendar. También surgió esta semana, pues, todo el ataque contra la presidenta Cristina Kirchner. Desde aquí de Venezuela le hemos enviado todas las muestras de solidaridad a la presidenta Cristina Kirchner. Bueno, un intento de un sistema judicial argentino muy vinculado a la extrema derecha y al imperialismo norteamericano para provocar su suspensión, para provocar el encarcelamiento y la persecución contra la presidenta. Desde aquí nuestro abrazo solidario, nuestro cariño, nuestro respeto a la presidenta Cristina Fernández, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se suma a todos los gestos de solidaridad con ella y con los que están siendo perseguidos por la justicia argentina. No tenemos nosotros ninguna duda en la misma justicia argentina que tiene el avión venezolano allá, y no solo el avión, sino que tiene retenidos, retenidos a los compañeros allá en, compañeros tripulantes de ese avión y compañeros tripulantes de ese avión en Argentina sin ninguna justificación. Secuestrado, más bien, ahí vale el término secuestrado. Secuestrado. Nuestra Yulima Roja volvió a ganar. Yulima Roja. Ya los enfermos, amargados, ya no lo atacan. Qué bueno, por lo menos se quitó de encima, se quitó de encima esos ataques innecesarios. De quienes odian, a los odiadores. A los odiadores. Nuestro corazón con Yulima Roja saltó 15.31. 15 metros, 31 centímetros. Y lo que falta. Y lo que falta. Bueno, si hay alguna pregunta, compañero, compañera de los medios de comunicación. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero conocer, en principio, cómo resultó ampliar a una hora la postulación de los posibles jefes de calle y ampliar a tres horas el proceso de votación. Saber, pues, cómo la comunidad recibió este elemento para participar y tener más tiempo para votar. En segunda, la segunda pregunta tiene que ver de qué manera el partido alienta a la unidad. Tuve la oportunidad, pues, de estar en la cobertura de lo que han sido estos procesos de elección de los jefes de calle y jefas de comunidad. En cuanto a que, primero, el más votado resulta electo como jefe o jefa o líder o lideresa. Y después, los siguientes tres son los que lo acompañan o lo acompañarán como equipo. Entonces, ¿cómo alienta el Partido Socialista Unido de Venezuela la unidad para trabajar en conjunto, a pesar o para diferenciar alguna diferencia que se tenga, si existe alguna diferencia entre ellos? Muchas gracias. Gracias, Melanie. Mira, igual para la... una de las razones fundamentales tiene que ver con el tiempo, la logística, ¿no? En la calle, es la calle. Muy, muy... el espacio geográfico territorial es muy pequeño. La comunidad ya se amplía un poco más. Decía que cada comunidad tiene en promedio unas seis calles. Entonces, imagínate tú el tiempo adicional para las personas trasladarse al centro que ellos mismos escogieron en una asamblea. El centro, a lo mejor, está en una calle específica, los de esa calle no tienen problema, pero los que viven en las otras cinco calles pudieran tener problemas para el traslado. Creo que el resultado fue altamente positivo. Se hizo la postulación a tiempo. Las postulaciones... la gente entendió el mensaje, se le informó con tiempo suficiente. La gente sabía lo que iba a hacer. Igual esperamos nosotros que este proceso de la UBCH, la información pueda difundirse a todo el que esté interesado en participar. Militantes, simpatizantes y amigos. Y luego, con el tema de la unidad, fíjate lo bueno de este método. Algunas elecciones de esta naturaleza tienen que ver con planchas. Yo presento mi plancha. Yo como jefe de calle y el equipo que me va a acompañar. Jefe de formación, jefe de comunicación, jefe de movilización. Es una plancha, ¿eh? Si ganan, ganan la plancha. El resto que participa no tiene ninguna responsabilidad. Cuando hacemos esto de esta manera, que el que queda de primero es el jefe de calle, además asume organización, el que queda de segundo, la que queda de segundo, va a uno de estos cargos, el tercero igual, garantizamos que todos los sectores de la comunidad o de la calle estén participando activamente en una responsabilidad. Queda ahora el compañero o la compañera jefe de calle hacer la política necesaria para que trabajen unidos. Nosotros estamos planteando, por instrucciones al presidente, jornadas de formación, para garantizar que esto ocurra. Y que el equipo que ha sido electo sea eso, un equipo engranado. Que las diferencias queden en ese día que se fue a votar. Y diferencias porque, bueno, yo puse mi nombre, el otro puso el de él, pero bueno, resultó ganador la otra persona, yo tengo que apoyarlo o apoyarla en el trabajo. Creo que eso garantiza, de alguna manera, la unidad en la calle, en la comunidad. Ahora vamos a elegir diez. Diez. El que quede o la que quede primero será el jefe de la UCH. Los otros nueve, los otros lo acompañarán o la acompañarán en esa gestión. Ahí es distinto porque, mira, ahí tenemos nosotros que elegir al de formación o a la de formación, estrategia electoral y comunicación, a la movilización, mujeres, economía productiva, juventud, comunes y movimientos sociales, clase obrera, misiones y grandes misiones. Es una cosa, es mucho más amplio, y ahí los nombres, las responsabilidades que tendrán, muchos ya tienen afinidad con esa área. Me explico, las mujeres, clase obrera, la juventud, etcétera, etcétera. Va a ser una distribución de acuerdo a la vocación que tengan los compañeros o las compañeras que sean electas. Creo que eso garantiza la unidad de nuestras fuerzas ahí. Y eso, Melanie, es el ejemplo más contundente que puede haber. Si nuestras bases, si en la calle nos envían un mensaje de unidad como nos lo han enviado, si en la comunidad nos envían un mensaje de unidad como nos lo han enviado, en la UCH va a ocurrir lo mismo, de ahí hacia arriba nadie puede estar inventando. Es el que crea que puede manipular para su grupo, para su equipo. No, aquí hay un solo grupo, aquí hay un solo equipo, que somos los de Chávez. Los de Chávez, los de la revolución bolivariana. Gracias. La segunda pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es la siguiente. Durante el proceso de estas elecciones han recibido algunas denuncias de irregularidades en las jornadas y de ser así, como las han estado canalizando para garantizar la transparencia de los voceros que se elijan. Por otra parte, un dirigente de oposición, específicamente Tomás Guanipa, quien forma parte de la Tolda Amarilla, ha dicho que se deben investigar todas las irregularidades en torno a monómeros. Esta postura se da luego del restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y una vez devuelta la empresa Monómeros a Venezuela por parte del gobierno del primer mandatario Gustavo Petro. ¿Cree usted que es posible que en la próxima mesa de diálogo participe este partido político? Gracias. Gracias, Andrea. Mira, como a uno le gusta llamar las cosas por su nombre, de todo este proceso de 45.125 comunidades, en uno solo hubo problema, en el estado Cogedes. Ya le hemos dado la instrucción a la compañera Iris Valera, la persona que fue exalcalde del municipio Ricaute, responsable de todo lo que ocurrió, va a ser llamada y los procesos que tengamos que repetir ahí los repetimos. Nosotros no le vamos a dar pie ni a la anarquía, ni al grupismo, ni al divisionismo, ni al caudillismo, mucho menos. Nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro a frenar cualquier asomo de caudillismo a ningún nivel, a ningún nivel. Entonces tomamos ya la decisión aquí en esta dirección nacional. Es el único lugar de Venezuela. No lo tapamos, ¿eh? Así como dijimos, que en las calles cero eventos, aquí ocurrió uno y lo atendemos puntualmente. Cada quien que asuma su responsabilidad, nosotros como dirección nacional, estamos obligados a garantizar que todo sigue en santa paz, como ha venido haciendo. Ese evento, para nada mancha, ni siquiera le pone una mácula al proceso, como ha venido haciéndose, de una belleza extraordinaria, de una pureza, de una transparencia, de una movilización, de una motivación, de una esperanza, de un pueblo que ha decidido participar. Mira, sectores opositores, que fueron opositores en algún momento y se han desencantado de la oposición, se han presentado humildemente, mira, aquí estoy yo, yo quiero sumarme, porque aquí nos gusta lo que están haciendo. Nos toman en cuenta. Todo tiene su proceso, todo tiene un proceso, por eso nosotros hemos hablado de militantes, simpatizantes y amigos, para participar. Con respecto a Tomás Guanípez, bueno, si Monómeros lo investigan, Tomás Guanípez termina preso. No lo dude. Tomás Guanípez se hizo hasta la fiesta de cumpleaños con la plata de Monómeros, para dos mil personas, cuando era supuestamente embajador de Narnia, en Colombia. Esto es una inmoralidad, y se ponen, es como el ladrón, que dice, allá va el ladrón, el ladrón, y el tipo del ladrón es él mismo. ¿Investigue Monómeros? Al primero que hay que investigarlo es a él. Al primero que hay que investigarlo es a él. Todos ellos son responsables de lo que ocurrió en Monómeros. Mucho más él, que estuvo en Colombia. Va a decir ahora que no sabe nada. Me hace la irresponsabilidad. No, no, no me he enterado de lo que ocurrió, como Leopoldo López, dijo que él tenía un año que no sabía nada de Monómeros. Bueno, en un año le chupó todo. Le sacó hasta el pago del colegio de los hijos. Fueron allá a cobrarlo. Un descaro, una inmoralidad, lo que es capaz de hacer la oposición cuando tiene funciones de gobierno. Ojalá se investigue y que reanudar las relaciones entre Venezuela y Colombia contribuya a que ese tema quede lo suficientemente claro para los venezolanos y las venezolanas. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Mirelvis Gutiérrez por La Iguana. Buenas tardes a la Dirección Nacional. Buenas tardes. Mi primera pregunta es acerca de un incidente que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el día de hoy informó acerca de dos arenaves que violaron el espacio aéreo venezolano, una en el estado Zulia y una en el estado Apure. Si tienen alguna información, si nos pueden adelantar alguna información al respecto, sobre todo en el contexto del inicio de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. en la agenda conjunta, si ya se tiene previsto el tema de seguridad en la frontera y la lucha contra el narcotráfico. Y en segundo lugar, en el contexto nacional, el Banco Central de Venezuela inyectó una cantidad importante de dólares en el sistema cambiario para regular lo que viene sucediendo con el tema del alza del dólar en el país, en el contexto del 1x10, en diferentes comunidades del distrito capital han denunciado que comerciantes publican la tasa cambiaria al Banco Central de Venezuela, pero obligan a la población a pagar con el dólar paralelo. En este sentido, si el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene alguna instrucción o herramientas que le puedan dar a la población en cuanto al contexto del 1x10 para denunciar este tipo de situaciones irregulares en el contexto del territorio nacional. Gracias. Gracias. Mire, con el tema de las aeronaves, estábamos aeronaves neutralizadas, estábamos nosotros en la Asamblea Nacional cuando se aprobó esa ley, una ley que regula, norma, que cualquier aeronave que no se identifique sobre el territorio venezolano, el gobierno nacional luego de los protocolos establecidos pueda actuar. La cantidad de aeronaves que se han derribado, creo que pasa de 300 desde que eso se aprobó. Cada una de ellas vinculada a sectores del narcotráfico. Para nada las relaciones de Venezuela y Colombia, estoy seguro, tienen que ver con hechos que propicien este tipo de actividad. Al contrario, la lucha contra el narcotráfico lo que debe prevalecer allí. Yo vi hoy una noticia a propósito de esto, que de Panamá estaban enviando 41 toneladas de droga a Estados Unidos para hacer incineradas en los Estados Unidos porque en Panamá podían causar daños al ambiente. Más de 1200 millones de dólares. O sea, uno se pone caxioso inmediatamente. Uno se pone caxioso, ¿no? ¿Cómo la van a incinerar? Eso no va a causar ningún daño allá en Estados Unidos. 41 toneladas de droga. ¿De dónde vinieron? ¿A quién se las quitaron? Seguramente de Colombia, ¿ves? ¿Pero por qué Estados Unidos tiene que estar recibiendo la droga de Panamá siendo Estados Unidos el mayor consumidor de droga del mundo? Eso genera muchas dudas, ¿ves? Genera muchas dudas. Nosotros hemos sido muy claros con el tema del narcotráfico. Aeronaves que se asome en cielo venezolano, en cualquier espacio que corresponda al territorio venezolano y no se identifique y se les aplica el protocolo. Se les aplica el protocolo y ahí cada quien asume su responsabilidad. Nosotros, la nuestra, quien no se identifique asume la propia. Nosotros levantamos nuestros aviones y hacemos lo que corresponde. Algunos logramos que aterricen en algunos sitios que se dan cuenta que si siguen el protocolo indica disparar. Eso es lo que indica en el aire. Ustedes prefieren meterse en un aeropuerto y entregarse. Pero es la lucha de todos los días. Y es la lucha de todos los días no solo es eso. No solo es esa. La lucha de todos los días es cuánta droga se consigue. Estos días conseguimos una señora que traía unos juguitos de Colombia y los juguitos venían alineados. Unos juguitos. Colombia tiene todas las técnicas que uno se puede imaginar. En Apure en estos días encontraron unos sombreros. Los sombreros los remojan en cocaína y después ahí está el sombrero. ¿Ah? Sí. Las papas las rellenan. Los aguacates le sacan la pepa y le meten marihuana. El coco le sacan el agua y le meten cocaína líquida. Los plátanos. Es una lucha de todos los días. De todos los días. Ellos saben que se les ha puesto difícil por este lado. Es probable que esas 41 toneladas de droga de Panamá tengan que ver con que su proveedor seguro que era Duque no puede hacerlo ahorita porque ya entregó la presidencia. Y están previendo algún déficit de lo que ellos requieren. Con respecto al Banco Central bueno, yo creo que la instrucción la tiene el partido desde que el presidente Nicolás Maduro dijo que no nos dejáramos chantajear por el dólar paralelo que los denunciáramos que los denunciáramos aquí un solo dólar en el Banco Central de Venezuela. Ahora, esto es lógico que la derecha el imperialismo haga todas estas cosas porque ellos no quieren de ninguna manera que la situación en Venezuela se estabilice. Ellos tratan de generar situaciones bueno, conflictivas en cualquier área para buscar de dónde se agarran eso que el Banco Central intervino bueno, eso es una de las formas eso es una de las formas yo vi los números y en verdad se intervino con una cantidad y fui por debajo Jesús muy por debajo de lo que lo que se logró colocar aquel impacto eso es ir y venir en los ataques que ellos tienen contra Venezuela el tema de nuestra moneda o del dólar no es nuevo lo han utilizado varias veces varias veces no es fácil además enfrentarlo cuando nosotros estamos en una situación cuando nosotros estamos en una situación que el Estado venezolano como tal bueno, los ingresos en dólares no son los que teníamos antes y con todo y eso gracias a las políticas del gobierno nacional fíjate ahí está lo que ellos han querido hacer no lo han podido lograr ahora la invitación nuestra es al partido en la calle a denunciar a aquellos que hacen eso que tú dices ves que ponen un papelito pero cuando tú vas a pagar no, si no me pagas en el dólar paralelo no te vendo nada eso hay que caerle encima el fiscal general Tarek William anunció que la fiscalía tenía unos un operativo especial sobre ese tema y el gobierno nacional también lo está haciendo nosotros estamos obligados como pueblo a denunciarlo el partido para darse al frente a los comerciantes que hagan eso y denunciarlo en cada en cada pueblo de Venezuela y que se sepa que queden en evidencia ¿por qué? porque inclusive tú sabes que gente que compró a un precio una mercancía y la tiene en en sus estantes han cerrado las tiendas las tiendas para remarcarlo es una de las denuncias que hay que cierran las tiendas para remarcarlo y venderlo a un mayor precio es la guerra de todos los días y esa guerra el partido está obligado a hacer un guardia además el presidente de nuestro partido así lo orientado no es el dólar paralelo es el dólar del banco central de Venezuela el dólar que debe regir cualquier transacción económica en nuestro país listo bueno muchísimas gracias nosotros nos vemos el día miércoles en una rueda de prensa mañana tendremos una videoconferencia con todos los equipos estadales ahí vamos a dar lineamientos y municipales perdón lineamientos para que cada quien tenga la misma información miércoles rueda de prensa jueves anunciaremos jueves, viernes y sábado anunciaremos el cronograma nuestro en la rueda de prensa del día miércoles creo que vamos por el camino correcto por el camino de Chávez por el camino de Bolívar esto nos asegura a nosotros nos asegura a nosotros que el pueblo de Venezuela se sienta contento satisfecho que diga estoy participando activamente en las decisiones de nuestro partido no me están imponiendo a nadie no me están manipulando si no soy yo quien toma las decisiones por eso nosotros no nos cansaremos no nos cansaremos de decir que pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV bien en el balance que dio la dirección nacional del PSUV se anunció que se han registrado más de 45 mil direcciones en donde ya el jefe y jefa de calle con su equipo está registrado lo que representa un 96% además también se indicó que el 79% de las elecciones son a las mujeres además destacó que la unidad el trabajo colectivo y la organización que se da en las bases ha sido referencia en este proceso de renovación de las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela es la información y con ella retornamos el contacto adelante delante de la ley de la ley de la ley